Muy buenas discordios, os sigo grabando esto de seguido, como bien he dicho Vas a levantar, en serio Espada, dame la espada, dame la espada Oye Me ha quedado de haber abandonado Espérate, esto es igual un atajo Lo voy a abrir Vale, no se puede abrir Pues es bastante lineal Oye, el 3 es bastante lineal El 1 era menos lineal Entro así como si nada, y fijo eso Me acuerdo como me cargó una vez Artorias así con un escudo Y pegando así con una lanza Cuidado Por favor, no he pasado la zona esa de pantanos Del Darsos 1, no me voy a caer No aquí Hola No No voy a subir Prefiero ir por abajo primero Voy a Me hace un ataque en caída Pero saltando, ¿sabes? No Acaba de quitar muchísima estamina Del ataque en caída o soy yo Pensaba que les iba a guansotear Cagada, entonces Y no tengo estos Lo sabio sería volverse Por mis pasos Y curarme Así me caigo Vale, vamos a ir por arriba Voy a tener el hueso de regreso y así Para empezar de la mano Pues me toca pirarme así En extremis ¿Esto se ha regenerado o no lo veo? A ver No queda encendida Puedo dejar aquí, ¿verdad? Viajar Torre del muro Sí, pues entonces me voy a ir al santuario de la C de Fuego Me voy a comprar la espada Voy a... No sé Probablemente la armadura también En la cota de malla Pues por tenerlo todo ya No te de subir el nivel No estás Aquí la que vende cosas Aquí ¿Sabes? Por no darle el trabajo todo a André Un porcito Pues... ¿Cómo puedo servir? Comprar Vale Eh... No 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 tienes espada larga Me apañaré con la corta Qué remedio Eso sí, la arma no me la quiero Primero el peto Segundo esto Luego lo aguantes Y no me da pa' más Pero Un porcito Oh... Huh... Tu vas a traer ya más Que te ve bien Vale Me da pa' otro Toma Dame el casco Ala Ya le he comprado todo Perfecto No me sube nada Tengo que subir la destreza No me voy a poder subir De nivel con 500 Probablemente ¿Se ha sentado? Bienvenido a casa, Ashen One Dime Canelo tu corazón Me juro que te voy a matar Muy bien Entonces, toca la oscuridad de mi alma O sea, toca la oscuridad de mi interior, tío Como encuentre otra con la que subir el nivel te voy a matar Lo aviso Lo avisada queda Hasta la corza Esto y hasta otra cosa Ala Volvamos Viajar Torre del muro Ahora sigo bajando O por donde estaba O si Katana Katana Si Terra del este Como todos los Las armas así Así áticas La vida por aquí, ¿no? Me voy a tener que volver a enfrentar al tío ese Al caballo de Lothric ¿Verdad? Si, mírale Bueno, si no se ha pispado Oye Oye Como osas Tiene un cuchillo arrojadizo Es muy demasiado Ven Ven No vayas a por tu amigo Ven a por mí Eso es Backstab Toma Levanta Porque estoy haciendo semiparris Backstab Vale Si que están nefeados escudos Si Ah No, 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 no Ataques con delay Me cago en 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 Y me llaman discordiosos Y sin dar sol no hay pausa Lo siento Me matan Me matan Y todo esto porque me han llamado Discordiosos Y es que me cago en Me cago en No hay pausa Me cago en Me cago en Me cago en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, padre. No me quedan ascuas. Ahora hay que tirar con... No me preocupa, pero... Ahora sí que te das cuenta, ¿eh? Pero me han sido caerme. Es mi error. Como he hecho antes, un parry así de fácil, ahora no. No hay por bocas. No hay por bocas. Obvio. A casa. Dame tu escudo que me mola. En serio, no me das nada. En serio. Bueno, voy a seguir bajando. A ver, los normales de aquí. Toma. Backstab. Me he recuperado. Serán las almas, porque el retraso no me lo he quitado. Vale, sigamos por aquí. Por aquí primero. Antes que por la escalera. Termino de bajar la torre. Voy a terminar de bajar la torre, mejor. Tengo una hoguera. ¿Sabes cómo me mato una de esas? Porque sin mi botón queda solo el fin. Cerrado. Genial. Hombre, el amigo de la barda. Ay, te falta esta habilidad. ¿Vida o no? ¿Estabilidad? Sí. Por un momento me parecía que llevaba la armadura de los Campos de la Tormenta. La hoguera que haya oído probablemente está detrás de esa puerta. Pero bueno. A ver, ¿qué es esto? Ahí parece el camino correcto. Me vuelvo para arriba, chavales. Hola. Antes no estaba así, pero bueno. Me cago en si están encerrados los escudos. Están nerfados y no nacen. Prima. Muy bien. No, no. Hijo de... Mira que le he visto de un color diferente. Sí. Pues ya puedo subir rápido, oye. Mira, me piro a la hoguera. Ah, no, mira. Me piro a la hoguera. Le reiniciamos y a ver si lo mato. Con las bombas probablemente. Pero a lo mejor. A todo esto, he comprado la armadura de la cota de Maya y no... Ni siquiera he probado a... A ver qué tal. No, aquí. Es peor. Vale, es peor. Confío. Arma de heraldo. Esto también es peor. Necesito contra corte, elasticidad y oscuridad. Hemorragia, veneno... Bueno. Los guantes, imagino que también serán peor. Exacto. Y los pantalones peor. Esa. Genial. Bueno. Para tenerla. Fijes a ese. No le fijes. Ah, no, vamos con los cuchillitos, eh. Quiero matar otra vez, sinceramente. Tres. Vale. Una. Dos. Backstab. Anda. Levanta. Tenemos a Mina, quieto. ¿Por qué intento escudar eso, tío? No le hagas trade. No. Soy el que tiene que estar debajo de las caleras. Espera. Sube. Sube. Me llamo a curar, digo, le he bloqueado a la hoguera. Ahora. Se ha girado, mierda. Palo, bloqueale. Y ahora, eso no me lo esperaba. Vale. 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 No sé cómo se hace el super ataque ese No vas a dar nada, en serio Mire, Raúl, ¿avanza alguna vez? Pues sí, deberíamos avanzar Anda Avento titanita Claro, eso es por aquí abajo Eso no lo había explorado aún, pero mira Así no se me olvida En esta vez voy a ver si no le llamo su atención A ver si este tío no empieza con un stand en salto En serio, en serio si le llamo su atención Bueno, me ha empezado a hacer bodyblock Es un pequeño primero Ala Ripon Mierda Mierda Ala, el rango, tú Bueno, muerto al lado Lo más para la corta es que tiene menos rango que la espada larga Lo quería larga Y se entera el otro, espérate No nos pongamos nerviosos No nos pongamos nerviosos Calma No le puedo hacer parrera a eso Es que no le puedo hacer parrera a eso Y ese segundo rol no le quería hacer Pero como he pulsado el botón Dos veces, justo me me ha pegado Me quería rodar Pero una vez Ah, es que le tengo que matar Es que si tuviese un arco, tío Tengo que subir ya la destreza Ahora 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 decísme Me cago en Hola Cámara Pero ese giro tan raro que me has hecho Bueno, no me acordarás Tranquilo Hijo de Uy Ese rol no le quería hacer ¿Hola? Hala Tranquilo, sabéis Me saltará la espada O el escudo, ya veréis No, al final va a ser un episodio Solo matando a este tío, ¿sabes? Ya, debes dejarle pasar Ya, pero yo lo que quiero es matarme Lo que no quiere es que veniese el enano Bueno, venga Compro el trate de luego Ese ya no lo compro Oye, muchas gracias por hacer Semiparris Ahora sí Marito semiparris Mierda Bueno, lo grande que es Disco Dios Me pido a subir de nivel No me voy a subir a 18 de destreza ni a Blast Pero bueno A ver si puedo subir a menos para A todos los vigilantes del abismo ¿Qué pasa? Que están vigilando que el abismo no vuelva a ligar la parla Bienvenido a hablar Muy bien Entonces toca a la derecha Antes de ver a lo largo de todo Ya, por lo menos ya puedo utilizar el arco La corta por ahora Y el arco aquí Ajá Ahora vamos a ir mejor ¿Y yo por dónde tenía que ir al final? ¿Para abajo del todo? Al final no he ido por la izquierda de la otra zona Aunque creo que estaba bloqueada, ¿verdad? Por el Weaver ¡Alacil! Sigue vivo el acil O sea, recuerdan a uno al acil Ana, con cuidado me puedo permitir hacer esto Toma punto, vale Pero en cambio en los controles Eh, ah, ¿qué pasa? Tienes más 20 de estabilidad así de golpe Prima semiparri de mierda Ah, vale Ya sé lo que quería hacer Quería matar al tío sin que se transformara Vale Muertos Eh, tiene un ataque diferente La han cambiado No me acordaba de ti Pero si me das la espada larga Pues mira Aunque ya tengo la otra Pero la larga probablemente me sirva para Nada Hasta que suba la destreza General, su normal es de color diferente, ¿no? Eh, si no me equivoco Ese Te había oído Te había oído, majo Me cago Oye Creo que es ese No es Ese que está llorando ¿Quién es? Ya me cargo a todos y ya está No sabes quién es, cargate a todos Ha subido un golpe Se ha quedado un pixel 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 Toma pixel No, no Quieto Quieto Atrás No te vayas No te vayas Quieto Eso Tú quieto ahí Tú quieto ahí Perfecto Qué más burda Ni idea de qué es Gran cadáver abandonado Qué más gran cadáver O sea, alma de gran cadáver abandonado A veces es que puedo seguir por aquí, ¿no? Tiene una escalera por ahí ¿Es por aquí? Voy a subir, creo que, al torreón de la hoguera Porque parece que es un camino Que no va a dar a más sitio Y lo dejaré por ahí Oh, siempre lo puedo dejar aquí Porque creo que llevamos ya más media hora Y creo que lo dejaré por aquí Lo dejaré por ahí No sin antes Daré un poco más de show Con el tío este Hola No quería hacer parry Me puso sin querer Si atarte con el show Igual Sale mal El castigo Por hacer parry Es peor ahora O sea, si fallas el parry Interesante Toma más ripos Y... Se ha quedado Nada Levanta Me cago en Dime ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves como hay que matarles? Nunca confíes en mí Fuerza 18 Ay, qué pena Hombre, es mejor Pero... Fuerza 18 Bueno, discordiosos Lo voy a dejar por aquí ¿Qué os parece? Venga Hasta otra, discordiosos ¿Qué os parece? Gracias por ver el video.